y tres dos uno ajá que quiere hacer una entrada espectacular bueno no fue tan espectacular saludos mi gente como estamos como se encuentran esos jovencitos listo con el lápiz mano así me gusta nítido está chévere nada muy agradecido que estén aquí conmigo esta tarde verdad ya son las tres y unos cuantos minutitos para que unos cuantos más se desconectaran así que imagino que sea muy agradecido verdad que estén aquí todos compartiendo conmigo sobre todo a los padres a los abuelitos a los encargados después mantener a sus jovencitos en este ratito aquí conmigo hola estaré dándole un taller bien básico de lo que es el cartoon sobre la autorieta o dibujos animados por vivo ya yo estoy medio viejito también así que tendré que ponerme los espuelitos para ver algunos comentarios la salud a ella a los primos que están conectados a mí hola también a crikey art de verdad que estuvo ayer también en vivo a crikey saludos que estuvo conectado y un taller de dibujo allá en comerío saludos también saludos a de parte de echar un núñez de echar un núñez salud a jayden a jayden pero también conozco otro jayden de parte de papá ya jonathan a jayden también saludos así que son muchos los amiguitos pequeñitos y no tan pequeñitos verdad que siempre me envían saludos así que por ahí a ver quién más a ver mar y sur y bon pablo gracias a margy también a ya aquí a ver maría son muchos los que quieren dibujar y también aprender un poquito así que entiendo de que ya estamos estamos los que estamos ahora también nos visitan también desde otro país aparte de puerto rico estamos en puerto rico pero también desde costa rica me escribieron por allá saludos a los amigos de costa rica y de otras por ahí yo había comentado algunos le mencioné a otros no le mencioné muchos me preguntaron sobre qué materiales vamos a utilizar vamos a utilizar este va a ser mi papel vamos al papel lápiz goma para borrar y lo demás puede ser complementario lo demás podemos añadirlo según vayamos entre el curso paso a paso haciendo que ustedes le pueden añadir trazos con marcador o colores así que eso lo hacemos más adelante al final lo importante es y la intención de este taller hacer unos trazos bien básicos y vamos a utilizar figuras geométricas porque es un nivel bien básico el que no sepa dibujar a los jovencitos que no saben nada de dibujo o tienen problemas de cómo hacer algunos obras de arte por ejemplo para las escuelas etcétera pues y sus proyectos de escolares pues lo podemos hacer bien sin más preámbulos como dicen vamos a comenzar nuevamente gracias por estar conmigo aquí hoy me imagino tendrán por ahí papel pues vamos a comenzar este va a ser mi papel este va a ser mi papel que voy a utilizar aquí tengo la pizarra y pues aquí yo lo tengo dividido en dos bien a los que van a usar papel a los que van a usar papel podemos dividir el papel de esta manera yo les voy a enseñar cómo podemos dividirlo lo vamos a dividir en dos porque vamos a hacer varios dibujos podemos dividirlo en dos de esta manera así le pueden pedir a los mayores que estén como ustedes que le ayuden que le ayuden siempre bueno recibir una buena ayuda lo dividimos en dos para que así no tengan que estar curviando con la con el lápiz al trazarlo si no lo podemos dividir el papel en dos y ahí pues ya tenemos la división para hacer dos dibujos para hacer dos dibujos para hacer dos dibujos y bien no sólo dos dibujos sino también vamos a hacer varios dibujos el que quiera hacerlo con uno aquí otro acá otro acá y otro acá en la parte de atrás también lo podemos usar así que lo que quieren usar una parte lo pueden usarlo entonces los que quieran usar otra partida más de papel para tener los cuatro dibujos que vamos usando lo podemos dividir en cuatro el papel y ahí tenemos las cuatro partes uno dos tres y cuatro y así pues no tienen que pasar raya en el papel sino ya ahí la tienen el papel y ahí pues podemos hacer los dibujos en cada extremo del papel así que vamos a esperar a que vayan pasando la línea algunos ah y los que tienen libreta pues simplemente usen el papel completo la libreta o lo podemos dividir en dos podemos dividir el papel en dos o pueden usar una regla o si no tienen una regla a veces yo utilizo otro lápiz o también un libro una libreta y los usan para dividir en cuatro partes yo pues en esta ocasión yo voy a dividirlo en dos partes el papel así que vamos a utilizar ese este papel bien grande que tengo aquí en la pizarra así que vamos a dar comienzo vamos a dar comienzo con lo que es el primer dibujo el primer dibujo bien como les mencioné bien sencillito los vamos a hacer paso a paso yo voy a estar con ustedes ustedes van a estar conmigo así que en el primer espacio en el primer espacio también allá los papás y abuelitos y encargados le dan una manita a los más pequeñitos para que puedan hacerlo por ejemplo en esta parte vamos a comenzar en esta parte puede ser en el lado izquierdo o derecho pero yo voy a comenzar aquí y vamos a hacerlo en la parte del centro en la parte del centro ok siempre es bueno estar pendiente en la gran mayoría de los dibujos ya que a veces empezamos por una esquinita y terminamos por otra esquinita y dejamos todo ese espacio en blanco así que bueno siempre tratar de comenzar en la parte del centro así que este primer dibujo vamos a comenzar con una figura geométrica casi todos van a tener figuras geométricas cuáles son las figuras geométricas de las más principales que usamos el cuadrado el círculo y el igual y el triángulo también esos tres se va por ahí a colar también un rectángulo y un óvalo así que pero primero vamos a comenzar con un cuadrado y bien me imagino que ustedes tienen bueno yo tengo un marcador ustedes tienen un lápiz verdad pues mira pues mira vamos a comenzar a caricaturizar un lápiz como ustedes harían un lápiz caricaturizado le voy a demostrar primero vamos a comenzar con hacer un cuadrado un cuadrado a mí me está quedando como viradito verdad a mí también tengo que a veces borrar háganlo bien suavecito no aprieten mucho el lápiz porque después no pueden borrarlo háganlo bien suavecito bien suavecito para que puedan borrar y cuando lo tengan seguro entonces aprieten más el lápiz ok vamos a hacerlo bien suavecito un cuadrado ahí tenemos un cuadrado verdad y esa va a ser la goma del lápiz ok entonces el resto del lápiz vamos a hacer un lápiz bastante cortito este lápiz bastante jovencito es como un rectángulo verdad vamos a empezar a hacer como un rectángulo ¿verdad? y entonces en ese rectángulo en la parte de abajo en vez de hacer líneas vamos a hacer una letra vamos a hacer una letra ustedes saben de las letras yo creo que si muchos de ellos saben de letras ok vamos a hacer la letra W una letra W una letra W para disimular la parte esa cerquita de la punta del lápiz ¿verdad? y entonces aparte de la W vamos a comenzar a hacer la parte de abajo que sería un círculo un cuadrado yo creo que es un triángulo ¿verdad? vamos a hacer un triángulo triángulo ahí tenemos un triángulo ¿verdad? así que esta es la parte básica del lápiz ¿verdad? y aparte en la parte de abajo la puntita ¿de qué color va? negro ¿verdad? podemos usar el lápiz de esa manera así parece un triangulito pequeño ¿verdad? así que ahí tenemos un lápiz ¿verdad? pero como que no se ve tan caricaturizado ese lápiz ¿cómo podemos darle un toque personalizado? ¿cómo podemos darle ese toque de cartoon, de historieta? pues mire pues vamos a añadirle unos ojos podemos añadirle unos ojos en esta parte central voy a hacer un óvalo grande un óvalo grande ¿verdad? y acá otro óvalo bien grande también ahí ya tenemos como dos ojos ¿verdad? bien grandes así que poco a poco podemos seguir añadiendo elementos bien básicos de este lápiz por ejemplo ¿qué más falta? la parte del centro ¿verdad? en la parte de adentro hacemos otro óvalo y lo ponemos bien oscurito pero fíjense estoy dejando como una parte en blanco ¿verdad? estoy haciendo unos óvalos y le dejo un espacio en blanco déjale un espacio en blanco ¿qué será ese espacio en blanco? en mi ojo se ve ahí ¿verdad? el brillo de la luz ese es el brillo de la luz el brillo de la luz siempre recuérdenlo casi siempre se aplica mucho el brillo de la luz en los historietas y en los cartoons así que aparte del brillo de la luz voy a hacer ahora la boca la boca vamos a hacer una boca sencillita y alegre él está alegre de estar con nosotros hacia los lados y dos rayitas hacia los lados que sería como los cachetes ¿verdad? estas dos rayitas así que tenemos ahí algo bien básico como un lápiz ¿verdad? ahora pero también hace falta ponerle un poquito de acción alguna de las caricaturas conlleva ponerle un poco de acción así que aquí abajo imagino que lo pueden ver vamos a ponerlo en acción como si hubiese estado escribiendo oye ahí vino desde atrás vino desde atrás dibujando así que el jovencito lápiz está en acción dibujando para movimientos de acción podemos ponerle unas rayitas a los lados unas rayitas a los lados por ejemplo aquí así así que ahí tenemos el primer dibujo que es un lápiz caricaturizado donde le pusimos ojos boca y un poquito de acción así que este lápiz está cortito ¿verdad? es pequeñito pero nada se parece un lápiz ¿verdad? claro que sí así que ahí tenemos el primero este es un primer dibujo básico dejándonos llevar por rectángulos ¿verdad? cuadrados, óvalos y triángulos así que todas esas figuras van a aplicarse muy a menudo muy a menudo ¿ok? si vienen entrando compañeritos ahí Efraín, Brenda, saludos nuevamente a Huilda, gracias por estar nuevamente así que vamos a comenzar con el otro dibujo dibujando a la mitad del papel o en la cuarta parte del papel ¿verdad? como les mencioné si quieren ahorrar el papel pues dibujan en un lado el lápiz y acá vendría el otro el otro dibujo que vamos a hacer el otro dibujo que vamos a hacer esto es como un objeto ¿verdad? pero también aparte de los objetos podemos, ¿qué otras cosas caricaturizar? podemos caricaturizar aparte de personas animales, también animales vamos a hacer un animalito caricaturizado así que voy a entrar con algo bien básico también acá vamos a echarle un poquito para acá ahí está cayendo acá el escenario ¿ok? vamos ahí, ahí lo ves ¿verdad? ¿ahí se ve? sí, yo creo que sí ese brillo es largo, no se preocupen así que voy a comenzar aquí el otro dibujo el otro dibujo voy a ponerlo así para que se vea ahí se ve un poquito más para atrás ahora, ahí está mejor ok, voy a hacer el otro dibujo y va a ser un animal un animal mira a ver si pueden bueno, no les voy a dejar que adivinen vamos a hacer un pequeño ratoncito algo bien básico ¿cómo haríamos hace rato? vamos a comenzar en esta ocasión en la parte central del papel recuerden en la parte central y dibujen grande practiquen ese dibujo grande grande, bien grande ya que a veces estamos concentrados en dibujar pequeñito y se queda el resto del papel vacío así que vamos a comenzar lo grande aquí, bien grande en el centro comenzamos con un círculo representando la cabecita ahí del conejo del ratón a mí como que me quedó yo lo veo como que pequeño pero vamos a hacer un poquito más grande así que siempre es bueno hacerlo suavecito como yo hice para borrar por si quieren corregirlo o hacerlo mejor así que vamos a hacerlo un poquito más grande para que vean la cara ahora sí está un poquito más grande esa va a ser la cara de el ratoncito que vamos a dibujar vamos a ponerlo por aquí ok entonces los ratoncitos tienen como que orejas bastante grandes como Mickey Mouse ¿verdad? vamos a ponerle unas orejas bien grandes pegado aquí pegado la cabeza ahí parecido a Mickey Mouse ¿verdad? oye se siente muy pero bueno vamos a añadir otras cosas bien a nuestro estilo al estilo de ustedes siempre es bueno hacerlo personalizado cada cual lo hace a su manera vamos a hacerle los ojos grandes también va a ser un ratón con los ojos grandes fíjense que desde la mitad hacia arriba desde la mitad del círculo hacia arriba ¿vieron? no estaban los ojos por acá abajo porque tengo que esperar o más bien dejar espacio para la boca y la nariz así que es desde la mitad hacia arriba ¿va bien? así que vamos vamos a ver si lo que estaban haciendo bien lo estaban haciendo bien ¡eh! están watching muy bien saludos a Juan Carlos a Glory Eunice tremendo que bueno a Glory gracias también desde Cabo Rojo alright bonito pueblo pues bueno seguimos hicimos los ojos ahora vamos a las pupilas vamos a hacerlo distinto estos ojos vamos a hacerlo mirando mirando al lápiz o no no mejor aún mirando hacia abajo mirando hacia abajo en el extremo izquierdo acá es un extremo así y recuerden dejarle ¿vieron que es el puntito blanco? el puntito blanco en el centro para que sea el brillo el brillo de los ojos ¿ok? muy bien y ahora vamos a hacer vamos a hacerle una naricita bien básica ¿verdad? así un puntito negro algo bien básico parecido a Mickey Mouse ¿verdad? entonces algunos de ellos los ratoncitos ¿qué tienen? vamos a ponerle algo el hocico bien básico ¿sí? parece una nariz ¿verdad? o más bien la boca pero ese va a ser el hocico del ratón ¿por qué? porque de aquí del hocico voy a sacarle uno dos dos pelitos y acá también uno dos bien largos bien largos del hocico un ratoncito nuevamente el círculo de la cabeza las orejas que son casi dos círculos también los ojos en la parte de arriba la nariz y el hocico de la mitad hacia abajo ¿ok? y ahora bien ahora voy a añadirle vamos al cuerpo el cuerpo vamos a hacerlo por el lado acá imagínense ustedes que saben de letras a b c vamos a usar la letra c una c bien grande pero no al derecho como que al revés aquí vamos a hacer una letra c al revés oye pero él tiene como un cuerpo pequeñito ¿verdad? vamos a hacer un poquito más grande un cuerpo más grandecito ¿verdad? sería una letra c más grande ahí está mejor ¿verdad? sí ahí está mejor muy bien ahora entonces aparte de eso ¿qué más le falta? ¿ya terminamos? no ¿verdad? le falta algo más ¿verdad? ok vamos a ver qué más le falta a ese ratoncito vamos a echarme más por acá para que se vea mejor ahí ok ahí se vea mejor muy bien al ratoncito vamos a añadirle las patitas las patitas las podemos representar como dos óvalos pequeñitos dos óvalos pequeñitos porque ellos están así casi sin las piernas ¿verdad? bien bajitos y pequeñitos dos óvalos pequeñitos dos óvalos entonces el rabo la cola de ellos la tienen a veces bien larga así ¿verdad? una cola bastante arqueada parece como una letra C ¿verdad? que muchas letras C estamos usando una letra C ok y ahora bien ese ratoncito pero lo veo como que curioso el ratón vamos a ver si le ponemos le ponemos algo al ratón ¿qué ustedes creen que come el ratón? por ahí en muchos de los cartoons le ponen ¿qué? ¿salchichón? ¿morcillas? no, no creo ¿pastelillo? ¿bacalaíto? no, no creo ellos comen ¿qué? ¿ellos comen los ratones? ¿queso ¿verdad? ok vamos a ponerle aquí ese queso lo vamos a poner representado así de una manera de triángulo vamos a hacer un triángulo mire que lo está mirando así en esta dirección en esa dirección está mirando el triángulo ¿verdad? pero eso como que no se parece un queso ¿verdad? a ese queso vamos a ver a ese queso a ese triángulo vamos a añadirle un rectángulo mire como lo vamos a hacer ese rectángulo desde la punta del triángulo vamos a hacer así una línea otra línea desde las dos esquinas una línea otra línea y vamos a unir esa línea así y se va a formar un rectángulo parece como que como el techo también de una casa ¿verdad? así que cuando vayan a hacer el techo de una casita ya saben cómo hacerlo ¿verdad? ve que se pueden hacer muchos dibujos que son similares ahora bien pero eso como que no se parece a un queso vamos a darle vamos a hacer aquí varias letras C la letra C otra vez una dos y tres 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 letras C también en esa parte de al frente del triángulo y la parte acá otra letra C una arriba otra al medio y otra abajo ahora sí parece un queso ¿verdad? pero el ratoncito como que no se ve que lo está oliendo ¿verdad? así que vamos a vamos a darle olor al queso para que él pueda olerlo mejor si al queso ¿cómo le ponemos olor? vamos a pensar así en unas curvitas en unas culebritas vamos a pensarlo así unas curvitas unas curvitas para que huela el queso ¿verdad? así que ya tenemos nuestros ratoncitos oliendo el queso así que aquí el que está en acción es el queso ¿verdad? con el olor así que bien fácil círculos casi círculos otros grandes grandes medianos y otros más pequeños y otros mini pequeños ¿verdad? letra C óvalos y letra C hay muchas letras C ¿verdad? muy bien se repiten mucho así que ya tenemos el lápiz y un ratoncito ok vamos a echarle esto un poquito más para atrás para que se vean todos los dos a la vez ahí se ve mejor muy bien bien ahora esos son un objeto que dibujamos y otro animal vamos a vamos a voy a dejar de tiempo a que vean el ratoncito los que no van los que van un poquito lento voy a dejar el raton ahí para que lo vean mientras vaya haciendo otro más acá y ese otro vamos a hacer otro objeto otro objeto aparte de de objetos como los que son lápices que utilizamos también hay objetos que son como de comida como de comida también la comida también se puede personalizar y caricaturizar vamos a ver qué objetos a ver quién más están por ahí Sandra Torres wow tremendo Xiomara también saludos Karina saludos Angélica Stephanie gracias por estar por ahí gracias por estar acá con nosotros vamos a hacer otro espacio acá en otro espacio vamos a hacer otro objeto en este caso estábamos hablando de comida ¿verdad? vamos a ver a mí me gusta mucho la pizza vamos a ver cómo hacemos una pizza las pizzas son como redondas bueno sí son circulares pero después cuando tú las picas los pedazos de pizza son cuadrados óvalos triángulos ¿verdad? en forma de triángulo vamos a hacer este pedazo de pizza así pensando en un triángulo pero este triángulo no lo hagan no lo hagan derechito háganlo así como está ahí medio de lado y así le dan movimiento al objeto movimiento y acción ¿ok? no derecho de lado como está ahí como cayéndose el triángulo ¿ok? entonces esa es la parte del triángulo del pedazo de pizza vamos a darle el borde el borde del pedazo de pizza hacemos una línea un trazo en la parte de arriba ¿ok? entonces lo siguen viendo el ratoncito ¿verdad? los que se quedaron atrás los voy a dejar el ratoncito fácil muy bien entonces seguimos con el pedazo de pizza vamos a hacerle los pedazos de pizza son como que enérgicos ¿verdad? llenos de dinamismo vamos a hacerlo alegre también vamos a ponerle un ojo un ojo grande un ojo grande por aquí así y otro no tan grande un ojo grande y otro no tan grande no tienen que ser perfectos no tienen que ser iguales tampoco yo les voy a enseñar algo mío que muchos de ustedes no lo saben no conocen algunos de los que me conocen miren mi oreja esta curva ¿verdad? y miren esta otra adiós ¿qué pasó ahí? curva y esta como que angular ¿verdad? como que no es igual así como una como un triángulo así que no somos iguales un lado no es igual que el otro así mismo son con los ojos un ojo no es igual a otro así que seguimos con el con el ojo de afuera ahora vamos con con la pupila y seguimos practicando seguimos practicando el hacer la persona de la pupila y dejándole el brillo el brillo en esta ocasión vamos a hacer muchos dibujitos con brillo ¿verdad? el brillo en los ojos así que tenemos ahí los ojos vamos a ponerlo bien alegre pegadito esta línea esta línea la vamos a hacer bien pegada a los ojos bien pegada a los ojos bien pegada a los ojos ¿por qué? porque esa sonrisa va a bajar así hasta abajo ¿ok? se fijaron de la mitad hacia arriba los ojos y de la mitad del pedazo hacia abajo la boca mitad hacia arriba los ojos mitad hacia abajo la boca ¿ok? un saludito como que se divide como que se divide en dos ¿verdad? así que vamos a dividirla y vamos a representarlo con una letra M una letra M una letra M dentro de la boca y pues vamos a oscurecerla en una entonces cuando la oscurezca así en una dirección en una dirección no crucen en una dirección en una dirección de lado a lado así fíjese como lo estoy haciendo así en una dirección en una dirección así se ve mucho más parejo y más bonito se ven las sombras más parejas y más bonitas en una dirección así que ya tenemos los ojos la lengua la boca ¿qué más? ah pero ese pedazo como que está plain ¿verdad? es de queso vamos a añadirle unos chorizos a los que les gusta ¿verdad? a los que les gusta añadirle carne y eso vamos a añadirle unos chorizos por acá podemos poner una letra vamos a representar algunos de los chorizos vamos a representarlos con otras letras en este caso con una letra U arriba una letra U casi una letra U ¿verdad? mirenlo ahí ese es un chorizo grande vamos a poner un chorizo más pequeño por aquí esta vez será como una letra U pero de lado eso se parece más como una letra C una letra C al revés una letra C al revés ¿ok? entonces al otro lado podemos poner una letra C normal ¿verdad? una letra C al revés y otra una letra U así que ahí tenemos algunos chorizos ¿verdad? pero como que este cartoon se ve como que así medio sobrio no se ve en acción vamos a darle un poquito de acción también porque ellos ellos cuando salen del horno están como frío caliente caliente ¿verdad? podemos ponerle un humito por aquí así las mismas curvitas parecidas a la del olor del queso acá arriba así una pequeña una más larga y otra más pequeña así que traten de no hacerlo las tres iguales porque no se va a ver tan en acción ¿ok? una mediana o más larga y otra pequeña mediana larga y pequeña ahí tenemos ya un poco de acción en la caricatura esta del pedazo de pizza ¿verdad? está como que entrando ya en movimiento ahora pero pero es que a veces lo de queso a veces se derrite un poco el queso ¿verdad? así que vamos a darle un poquito de movimiento al queso como derritiéndose un poco hacia abajo vamos a pensar como estas culebritas que hicimos aquí pero hacia abajo así un poquito y vamos como que pero los que están conmigo que van bien rápido espérense borre aquí un momentito vamos a hacerlo mejor vamos a pensar en una manera mejor de representar ese quesito derritiéndose eso es como una W así como una W pero en curva una W en curva así como una W eso lo vamos a hacer pegado al pedazo eso lo vamos a hacer pegado al pedazo de pistarte por aquí como una W así ahora ahora sí que parece el queso cayéndose ¿verdad? también puede hacer como un pedazo así cayéndose así de la punta ¿verdad? casi siempre cuando tú lo agarras se derrite por la punta ese movimiento del queso no es muy fácil así que vamos a hacerlo otra vez para los que se quedaron atrás otra vez voy a pensar en una W y lo pego con una W y lo pego y aquí en la puntita como que una W con U más o menos ¿verdad? así que no es tan perfecto porque cuando se derrama se derrama irregular así que no tiene que ser tan perfecto así que ya lo vemos un poco de acción al pedazo al igual que el queso con el omito ¿verdad? así que ya tenemos ¿cuántos? uno, dos hicimos el lápiz hicimos el ratón ahora hicimos el pedazo de queso ahora voy a bajar ahora voy a borrar aquí el ratón a ustedes los que hicieron el pedazo de pizza que todavía están ¿verdad? mejorándolo pues les voy a dejar ahí para que sigan poco a poco mejorándolo ok ahí está el pedazo de pizza y ahora bien vamos a entrar en unos dibujos estos son dibujos bastante sencillos ¿verdad? vamos a entrar ahora en un dibujo un poquito más complicadito este vamos hicimos un objeto ahora podemos hacer ¿qué podemos hacer? otra mascota vamos a hacer una mascota entre las mascotas ¿cuál de ustedes? algunos de ustedes tienen mascotas ¿verdad? ¿qué tenemos? de atos aves unos pajaritos ¿verdad? un periquito un cocapien el que además puede tener un conejito ¿ya? ¿ya? ¿sus son todas las mascotas? un perro ¿verdad? un perro ¿verdad? claro que sí vamos a hacer un perrito en esta parte de aquí pero todavía vamos a hacer como un perrito no grande pero tampoco muy adulto vamos a hacer un poquito más jovencito el perro y vamos a comenzar en el centro recuerden en el centro no en la esquina en el centro vamos a comenzar con la cabeza va a ser un círculo grande que va a representar la cabeza ¿verdad? ese círculo me quedó virado dale a corregirlo puede ser un óvalo también pero en este caso yo también corrijo borro un poquito ¿eh? porque no no somos perfectos pero sí vamos poco a poco con la práctica eso es bueno seguir practicando los trazos y así vamos mejorando nuestro estilo ¿verdad? y nuestra técnica ahora bien esta es la cabeza comenzando con un círculo para la cabeza del perrito ¿qué vamos a hacer? un perrito ¿vamos bien? ¿vamos bien? paso a paso recuerden paso a paso muy bien ahora nuevamente lo que hicimos con el con el ratoncito y el pedazo de pizza que es desde la mitad hacia arriba aquí también vamos a seguir practicando eso desde la mitad del círculo hacia arriba los ojos así que vamos a hacerlo desde este punto desde la mitad hacia arriba desde la mitad hacia arriba un ojo y aquí desde la mitad desde la mitad desde esta zona desde la mitad otro ojo bien grande y ahora este perrito vamos a hacerlo mirándolo a nosotros en el mismo centro seguimos practicando el ojo bien oscurito de la pupila dejándole dejando el brillo el brillo que es el puntito blanco ustedes lo ven ahí ustedes ven la luz reflejándose en mi ojo ese es ese puntito puntito blanco en el ojo ahora bien ya tenemos los ojos vamos a hacer ahora el hocico el hocico miren lo que vamos a hacer este hocico vamos a pensar casi en un triángulo empezando así una línea recta y hacemos una curva una línea recta y una curva una línea recta y una curva eso es lo que vamos a pensar ok para hacer el hocico vamos a hacer en acción vamos a hacerlo desde aquí desde el centro por debajo de este ojo una línea una línea y ahora una curva hacia abajo una curva hacia abajo hasta la mitad hasta aquí hasta la mitad hasta la mitad entonces hacemos la nariz un puntito oscuro en la puntita un puntito oscuro en la puntita ahí y ahora desde 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 este desde este extremo desde desde este extremo de los cinco vamos a hacer una línea hacia acá así debajo de la nariz una sonrisita del perro ok ahora sí una sonrisita y le hacemos un cantito de cachete aquí ajá paso a paso ¿verdad? vamos bien círculo grande desde la mitad hacia arriba los ojos la pupila oscura con el puntito blanco y el hocico recto y una curva y pues la boca en el centro con el cachetito ahí tenemos ya la cara bien fácil vamos a hacer unas pequeñas cejas a ninguno le hemos hecho cejas ¿verdad? pero también le podemos poner cejas a los objetos y a los animales le vamos a poner una cejita si le cabe le ponemos una ceja y ahora vamos a comenzar con la zona de las orejas bien fácil la oreja vamos a pensar desde este punto acá arriba de la parte de arriba hacia abajo este perrito tiene las orejas bien largas bien largas desde aquí desde la zona más arriba de los ojos voy a pensar una curva que parezca como una C y la uno aquí eso es como una letra C mayúscula ¿verdad? bien grande bien flaca y aquí también una curva hacia abajo la llevo hasta casi la mitad de la cara y sube y se pega así de los lados y sube por el lado y sube desde arriba hacia abajo y sube ¿ok? bien ahora vamos al cuerpo el cuerpo el cuerpo es un poquito este perrito tiene un cuerpo bastante retante retante aquí vamos a hacer miren debajo de la cara vamos a hacer lo que se llama un paréntesis así una curva es como una letra C bien flaca una letra C y acá también son como dos paréntesis así dos paréntesis ¿verdad? uno puede ser más grande que otro no importa no importa pero lo importante es que sean dos paréntesis dos paréntesis ¿ok? entonces aquí dentro de esos dos paréntesis vamos a hacer las dos piernas de al frente las dos piernas de al frente el perrito cuando se sienta así hace así uno y dos ¿verdad? ok vamos a hacer una por aquí una patita y la otra patita por aquí una y dos eso es cuatro palitos uno dos tres y cuatro cuatro palitos representando las patitas de al frente ¿ok? ¿cómo vamos? voy muy rápido voy lento ¿toy bien? alright Annette is watching Carolina saludos Elsa Annette que bueno estar por acá con nosotros venid alright déjame salir para que vean bien ok ok seguimos entonces esas patitas vamos a ponerle abajo ¿verdad? el paw ¿verdad? la zona de la patita la parte de abajo podemos representarla con un óvalo un óvalo este óvalo podemos ser pequeñito o más grande vamos a ser un punto más grande mientras más grande ¿verdad? quizás representa un popi ok un óvalo ahí tenemos dos óvalos uno por cada patita un óvalo y entonces le ponemos una rayita dividido es como una curvita como una letra C flaquita y otra más dos líneas pequeñitas en las patas ok y ahora vamos para las patas de atrás podemos notar otro óvalo ambos lados ambos lados en este caso vamos a hacer como una letra C también más arribita de esta más arribita una letra C y aquí al otro lado otra letra C al revés así ok letra C en este extremo y otra C acá una virada y otra al derecho entonces la colita la vamos a hacer desde aquí cerquita de la patita ya sea en este extremo o en este vamos a hacerlo acá una curvita hacia arriba como hasta la mitad del cuerpo desde la punta de esta patita hacia arriba hasta la mitad del cuerpo y ahí desde finito lo ponemos ancho más ancho ok ahí tenemos vamos bien poco a poco paso a paso toma un poquito de agua ok seguimos entonces el rabito como que se ve no se ve tan en acción tampoco otra manera de ponerlo en acción el perrito vamos a ponerla a mover la colita y le ponemos dos líneas encima una larga y una corta por encima una larga y una corta ahí lo ponemos ya en acción en movimiento así que ya tenemos ese perrito bien básico con círculo una letra C bien grande los ojos son óvalos grandes los pupilas unos óvalos pequeñitos línea recta curva en el hocico otra curva en el hocico que muchas curvas otra curva pequeñita en el cachete los paréntesis y las patas uno dos tres cuatro óvalos en la parte final y aquí también en la parte de las patitas de atrás una letra C con una curvita también le pueden añadir y aquí otra letra C al revés con otra curvita y el rabito hacia arriba y hacia abajo entonces para ponerlo en acción como les digo dos rayitas una larga y una corta y ahí tenemos al perrito algo bien básico bien básico ok así que aquí tenemos ya el pedazo de pizza el perrito habíamos hecho el lápiz y habíamos hecho el que más el ratoncito el ratoncito así que voy a borrar por ahora yo entiendo que estamos bastante bien con eso por ahora hemos hecho cuatro dibujos cuatro dibujos dos objetos y dos animalitos y así van poco a poco haciendo sus propios diseños sus propios elementos que pueden añadirle a cada animalito o a cada objeto ojos grandes ojos pequeños también voy a ir recibiendo más adelante otras sugerencias ¿verdad? de ustedes según me vayan a escribir les voy a añadir los personajes que más o menos me sugieran no solo estos que son bien elementales y bien básicos también voy a moverme para acá para que lo vean los últimos pasos del perrito así que más adelante voy a seguir con otros personajes un poquito más más elaborados para este nivel es bien básico y pues como ven paso a paso para entre los niñitos de 5, 7, 8 años pero siempre es bueno ¿verdad? nutrirse un poquito más nosotros los adultos de cositas tan básicas como esta así que por ahora pues lo dejo con esto iniciativa bien básica voy a seguir nuevamente con otros temas más más elaborados también pero hoy es sábado espero dar otros talleres de aquí al lunes quizás parte pero yo entiendo que de aquí al lunes podemos hacerlo de otros temas más también más detallados como son temas ¿verdad? para adolescentes y adultos quizás podemos ir haciendo personajes creados lo que son como superhéroes cositas así o personas en acción también o como crear ciertas personas con elementos tan básicos como lo que son figuras geométricas así que entiendo que por ahora ¿verdad? no quiero cansarlos mucho quiero que sigan practicando un poquito esto que es bien básico y pues nada es cuestión de que sigan poco a poco como ven sugiero al principio con algo de lápiz goma papel bien suave bien suave yo seguro que empiezo también cuando agarro un papel y empiezo a hacer el dibujo pues yo empiezo bien suave bien suave por ejemplo si voy a hacer el perrito pues yo empiezo bien suave bien suave con hacer líneas guía hacer una línea guía y cuando estoy seguro de hacer esa línea guía pues entonces que le doy marcador por ejemplo ahí yo aplico el marcador por ejemplo aquí voy a hacer la cabeza las orejas los ojos y cuando yo sé que estoy seguro el hocico y la boca y si crees que y si sé que estoy aquí serán las orejas del ratón no serán las orejas del perro ok ahí y si ahora cuando estoy viste vieron que ahí hice sin querer las orejas del ratón pero también seguida también seguida a lo que son las líneas de las líneas del perrito y cuando estoy seguro que lo hice en lápiz entonces trazo con el marcador trazo con el marcador como por ejemplo aquí en el papel y ahí estoy seguro que es un círculo grande otro pequeño para los ojos la pupila el hocico la nariz la boca y aquí vuelve como una pequeña práctica que hice anteriormente mira se parece está así así que vieron que en el papel también esas líneas guías después las borro y se queda el marcador solamente así que ahí tienen una práctica bien básica no solamente de estos dibujos sino que van viendo de que yo voy paso a paso poco a poco suavecito borro suavecito otra vez no me sale el borro suavecito ah me salió ahora entonces lo hago más fuerte está bien tanto con lápiz con bolígrafo con marcador así que nada lo voy dejando por ahora verdad para que descansen un poco para que sigan practicando son muchos los comentarios verdad que me están haciendo ahora pero nada ya lo estaré viendo poco a poco y estaré respondiendo a los que nuevamente están llegaron tarde pues yo espero tirar otro taller con otros personajes algo más dinámico quizás estoy pensando algo más para los adolescentes personajes más dinámicos y pues nada me siguen escribiendo espero que sigan practicando y pues ¿qué más? ¿algo más? nada pues ya nos veremos hasta la próxima así que gracias a ustedes los adultos a los a los padres a los encargados a los abuelitos por estar con los chicos sé que este es un momento un poquito difícil y espero que haya podido contribuir un poquito con lo que es este tiempo de nosotros mismos estar con nosotros y que no sea este o que este sea el inicio de estos días que podemos seguir añadiendo y nutriéndonos un poquito más con lo que es el arte el dibujo la caricatura y los cartoons así que nada mi nombre es Héctor Ávila y pues como ven estoy por Héctor Ávila Art me dan me dan like a la página también pueden ir a YouTube por ahí que tengo unos cuantos videos por YouTube y se inscriben también en el canal de YouTube por Héctor Ávila Art Héctor Ávila Art y pues nada nos veremos hasta un próximo video live con otros temas bien interesantes y bien dinámicos así que nada un abrazo gracias a ustedes por participar y estar conmigo y esperamos vernos nuevamente así que hasta la próxima los dejo con la pizza y el perrito el perrito y la pizza nada yo seguiré añadiendo otras cositas voy a añadir un sombrerito al perro un sombrerito a la pizza le voy a añadir gotitas gotitas de ah unas gotitas que le cayeron de vapor que más le puedo añadir otras cosas una nariz un triángulo una manchita aquí el perrito que si los perros tienen manchita le podemos añadir una lengüita así que le pueden seguir añadiendo cosas a esos dibujos así que ya nos veremos la próxima así que si ya nos vemos vamos a ver Gracias.